Con doble objetivo, el de foguear la selección Sub-21 de cara a diferentes competencias y de estrechar los lazos de quienes practican el baloncesto en Sonzón, se propició una integración deportiva en el Coliseo Municipal, donde el compañerismo, el buen nivel y los valores fueron los protagonistas. Bueno, la idea de este intercambio el día de hoy es foguear los muchachos de la Sub-21 departamentales, quienes estaremos dispuestos para competir en la zona páramo para las eliminatorias departamentales en el municipio de la Unión. Esa es la idea, no solo tener como el fogueo de los muchachos Sub-21, sino de otros muchachos que hacen parte de nuestro municipio y vienen y más que un partido de quien tener, ganar o perder, es compartir con ellos mismos, porque son muchachos que se llevan y se conocen hace mucho tiempo. Este tipo de intercambios posibilitan el fogueo de diferentes selecciones, donde se fortalecen los procesos del baloncesto de la localidad. Nosotros tenemos un proceso de hace más o menos dos años, porque cada año nos van recortando las edades, es decir, por ejemplo son Sub-21 y dos o tres mayores, entonces los muchachos que van saliendo de esa edad dejan de participar en dicho torneo, pero tenemos un proceso con muchachos de instituciones intercolegiados y edades 18, 19 y 20, un proceso bueno, con grandes muchachos, con grandes expectativas de tener un buen proceso y una buena representación para nuestro municipio. Se espera que este tipo de encuentros se sigan realizando en el año, donde jugadas especiales y el alto nivel del baloncesto se exhibirán ante la población.